Muchas gracias por acudir a esta inauguración de este curso que es para nosotros uno de los pilares fundamentales de nuestra gestión en la Junta de Castilla y León. Abrir la administración al público, tener una administración transparente, tener una administración de cristal que rinda cuentas, que evalúe sus resultados, que luche contra la corrupción, es uno de los pilares fundamentales para cualquier administración. Yo siempre hago referencia al famoso libro de Hacemoglu y Robinson de por qué fracasan las naciones, que se dice, se llega a la conclusión de que las naciones solo necesitan dos cosas, que es un buen sistema educativo e instituciones limpias. Instituciones limpias es de lo que se trata en este curso. Durante estos meses hemos comenzado a abrir nuestra información de manera más decidida a los ciudadanos y tan es así que la solicitud de acceso a la información se ha incrementado en un 500% en la Junta de Castilla y León. Estamos consiguiendo lo que pretendíamos, que es tener una administración más transparente con unos datos accesibles, que no solo son accesibles, sino que son reutilizables. Estamos empezando a generar una cultura que para nosotros es muy importante, que es que toda la administración pública debe ser accesible a los ciudadanos. Los ciudadanos deben de poder acceder, ciudadanos y los medios de comunicación, como se ha visto recientemente, ayer mismo, como se accede a informaciones y a comunicaciones que antes no estaban accesibles al público. Eso permite que la administración funcione de manera más independiente, funcione de manera más limpia. Eso permite que se genere un ambiente de competitividad, de sana competitividad y genera más crecimiento. Es decir, que si nosotros queremos que esta comunidad crezca y que crezca con más brío de lo que está creciendo, es imprescindible que la administración funcione de esta manera. Porque eso va a hacer que todos los agentes que participan en la vida económica también de la comunidad sepan que van a crecer por sus méritos, por sus capacidades, y no por su clientelismo, no por su afinidad al poder. De eso se trata, eso se trata de explicar hoy, y se trataba de decir una cosa muy importante para nosotros, que es que son los trabajadores públicos, son los funcionarios públicos, los que son guardianes de este tesoro y los que son responsables de este trabajo. Ellos son los guardianes de la verdad, de la libertad, y por tanto de una de las herramientas fundamentales para el crecimiento de esta comunidad. Un poco sobre todo esto es sobre lo que va a versar estas jornadas del día de hoy y mañana, y esperamos que esto consiga transmitir a nuestros funcionarios, a nuestros excelentes trabajadores públicos, la importancia de este trabajo, la importancia de hacer este trabajo para los ciudadanos, es un trabajo de limpieza y de transparencia, que es esencial para el futuro de la comunidad. Yo sobre otra cuestión me gustaría preguntarle, decía este fin de semana, decía ayer, que Ciudadanos ha cometido errores y que debe cambiar su estrategia, no sé, ¿hacia dónde tiene que encaminarse esa estrategia? Bueno, nosotros tenemos que retomar el origen del partido, el origen del partido es un partido liberal, centrado, que nace, entre otras cosas, para no hacer depender la gobernabilidad de nuestra nación, de los nacionalistas, como había ocurrido durante 30 años, un partido que nace con capacidad de acuerdo de izquierda-derecha, un partido que nace de una manera muy significativa, abierto al talento, abierto a la inteligencia, abierto al debate, no en vano, es un partido fundado por intelectuales, por gente del pensamiento, y nosotros creemos que esto es una de las cosas que hay que retomar, para eso tenemos que tener un partido abierto al debate, abierto a la participación, no un partido tan jerarquizado, uno de los debates internos que tenemos, y tenemos que recuperar esa posición, que no es que la hayamos perdido, pero desde luego habíamos dado una imagen de estar en un solo sitio, los partidos de centro no pueden ponerse en una u otra trinchera, tienen que estar en el centro, para eso están, tienen que ser capaces de llegar a acuerdos a izquierda y derecha, y sobre todo ofrecer a los ciudadanos un mensaje distinto, que es el mensaje liberal, es el mensaje que estamos ofreciendo con nuestro trabajo en la Junta, con jornadas como esta, hay una manera diferente de acercarnos a la política, a la administración pública, a la rendición de cuentas, a la reforma, a la regeneración, y de eso es de lo que tenemos que hablar, para eso hay que cambiar también el funcionamiento del partido, un partido muy jerarquizado, es un partido que no permite el debate, un partido que expulsa el talento cuando hay crítica, cuando hay debate, no es un partido liberal, y un poquito eso es lo que se trataba de decir en la entrevista ayer. Sobre otra cuestión, sobre el planteamiento de constitucionalidad del decreto de caza de la comunidad, en el caso que esto llegue a, se plantea la clave inconstitucional de este decreto, ¿cree que tiene responsabilidad directa el consejero de Fomento? Bueno, nosotros estamos, es una ley, está aprobada por todo el Parlamento, si yo no recuerdo mal, el último decreto, se aprobó en el Parlamento, si no recuerdo mal, no es un tema en el que conozca exactamente por el que pertenece a la administración anterior, pero lo que tenemos que hacer, ya hemos empezado, es iniciar un proyecto de una nueva ley de caza para evitar este conflicto, pero no me voy a pronunciar más allá sobre este asunto. En el caso que esto llegue a ser inconstitucional, ¿cree que se debería asumir algún tipo de responsabilidad de la Junta? Insisto que no voy a pronunciar, pero no es el día. Dice que se ha incrementado en un 500% la demanda de acceso a la información, no sé qué tipo de información especialmente. Bueno, nos piden información de todo tipo, información sobre, por ejemplo, sobre la RPT que se ha publicado, sobre procesos internos, sobre procesos de selección, sobre un montón de solicitudes de información que están siendo tramitadas por nuestra dirección de toda clase y condición. ¿No predomina ninguna? No, podría decirte, no tengo una estadística para decirte a ciencias ciertas. Muchas gracias.